La realidad es que los tres minutos no me ajustarían para preguntar lo que traía para preguntar y por supuesto no le van a usar para contestarme, por lo tanto se agradecería que nos mandara alguna información por escrito. Y lo digo por lo siguiente, generalmente la información que llega a la Cámara de Diputados es información que llega a través de los periódicos o del Twitter o del Facebook, pero no llega a información real, oficial, concreta. Entonces yo sí pediría si nos puede hacer llegar algo de información sustantiva, entiendo que los temas de corrupción son los temas que más permean porque políticamente son los más rentables para quien los expone como para quien lo contesta. Pero hay temas de fondo que creo que hay un segundo tema que le impacta al pueblo de México que es el tema de la inseguridad. La inseguridad en muchos casos generada por los cárteles de la droga. Entonces sí valdría la pena que nos enviara una radiografía de cómo están funcionando los cárteles, cómo se han reagrupado, dónde están las zonas de mayor impacto en materia de inseguridad, homicidio, secuestro, extorsión. Sí valdría la pena pues tener esa radiografía. Vengo de uno de los estados más violentos al día de hoy que es Colima y pues sí nos ayudaría mucho tener esa información para temas legislativos. Segundo tema, de la misma forma el tema de robo de granos que ha impactado durísimo en algunas zonas como el Bajío. Tercero, el tema de robo a trenes que también se ha incrementado de manera muy importante en los últimos años, tener algo de información sobre todo para poder trabajar en materia de legislación, qué vamos a hacer con el robo al tren. Que pareciera que regresamos 100 años donde van los caballos a un lado del tren tratándolo de detener, pues al día de hoy pues están descarrilando para robarlos, tener la información si hay detenidos, si no hay, si hay algunas bandas, etcétera. El tema del huachicol, también es uno de los temas que se han estado señalando, dónde está el impacto sobre el huachicol, cuántos detenidos hay, qué medidas debemos de tomar sobre el tema del robo de combustibles, si hay complicidad por parte de algunos funcionarios de la petrolera o de algunas subsidiarias, nos gustaría tener esa información. Por supuesto, valdría la pena también tener el tema de feminicidios o el número de homicidios en el país, cantidad de droga decomisada, cuánta gente está en la cárcel por el tema de siembra de amapola, siembra de marihuana, el tema de laboratorios desarticulados en materia de metanfetamina, creo que vale la pena pues tener toda esa información para poder legislar, porque si vamos a estar aquí pasándolos con temas que sí nos interesan, pero para no ser reiterativos, yo creo que con esa información yo pudiera comenzar a trabajar algunos nuevos modelos en materia de tipo penal que nos ayudarían como legisladores, pero sobre todo dos cosas que sí nos ayudarían bastante. La primera, que nos manden un análisis sobre la resolución de la segunda sala, creo que es un tema muy delicado el que se esté aplicando de manera retroactiva el hecho de que un juez de control tenga que autorizar, llevar a cabo una prueba o solicitar una prueba cuando en los juicios anteriores no existía el juez de control, entonces yo creo que sí vale la pena legislar a futuro para que no vuelva a haber casos como el de Oester o el caso de Dovarte. Y por último, su opinión, y creo que nos ayudara mucho, nosotros aprobamos el nuevo sistema de justicia penal, valdría la pena tener un análisis desde la PGR, desde la implementación, qué cosas debemos de revisar, reformar, derogar, abrogar o cambiar del nuevo sistema. Cuente con ello, haremos todo el análisis por parte de las áreas competentes de la Procuraduría para entregarle un informe, promedio, una aerografía, como bien lo dice, relacionada con la delincuencia organizada, dónde operan, cuáles son los delitos. Evidentemente el tema del robo a trenes, que ha sido algo importante y que también se señaló hace momento el robo a transporte, donde hubo una reforma que federalice ese delito. También el tema de Huachicol, evidentemente es un tema que se ha venido trabajando con mucho gusto, le hacemos una tarjeta, le podría decir que estamos trabajando con una visión de tres formas en la Procuraduría General República en el tema de Huachicol. Uno, cuando es la intervención directa, cuando existe algún transporte que lleva de hidrocarburo robado, cuando es en las propias tomas clandestinas a través de las propias delegaciones, de los despliegues regionales que tiene la Procuraduría, en tema de delincuencia organizada, pero también nosotros creemos que tenemos que ver toda la cadena de valor. También los actos que hay de posible corrupción dentro de la propia empresa, Pemex, pero también a los compradores del producto robado, se han dado ejercicios a través de la propia Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, en temas de lavado de dinero y de las empresas que compran el producto robado de los hidrocarburos. No podemos dejar de ver esos tres elementos para poder abatir este fenómeno delictivo. Y con mucho gusto los temas de Amapola, de los plantillos de los laboratorios, tenemos en acompañamiento a la Procuraduría General de la República dos proyectos que ya tiene tiempo con Naciones Unidas, el W34 y el MK54 y el Whisky34, W34, que uno es para ver las zonas y las hectáreas que se tienen de plantillos de amapola. Y el otro corresponde a ver la capacidad de esos bulbos de amapola para producir heroína. Con mucho gusto esos datos, los que sean de manera pública y precisamente en la Procuraduría, en ese fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal, por primera vez en México se tiene una oficina de política de control de drogas, que es la que concentra toda la parte de la información de materia de narcomenudeo, recaba la información por parte de las Fiscalías y Procuradurías de los Estados y este tipo de proyectos que se tienen con Naciones Unidas para poder mejorar la información y poder tomar, como usted bien lo señala, que sin esta información difícilmente podrán legislar como ustedes quisieran hacerlo en este Congreso. Y con mucho gusto cuente con toda esta información. Le pediría a su Procurador Felipe que pudiera hacer el enlace con usted para entregarle toda esta información que nos ha requerido y poderla proporcionar a esta Comisión de Justicia también. Muchísimas gracias. Más quería agregar tres temitas más y creo que vale la pena. El tema delicadísimo, el tema de hackeo a los bancos, es un tema reciente, les parece que roba a alguien más con una computadora que yendo a asaltar un banco, realmente creo que el último impacto fue durísimo. Tener la información sobre el tema de hackeo y qué nuevas modalidades en materia del tipo penal debemos implementar, sobre todo para el tema de los delitos cibernéticos. Por supuesto, el tema del perdón y olvido que ha anunciado el presidente electo, creo que vale la pena revisar los temas de amnistía en otros países, también me gustaría la opinión de la PGR, cómo han funcionado en aquellos casos donde se ha planteado en la ley la posibilidad de llevar a cabo una amnistía para ciertos delitos que permitiría revisar cuál es el impacto en materia de inseguridad. Por supuesto, hay otro par de temas, el tema de espionaje, que ha sido un tema que ha estado ahí en el ambiente, hubo acusaciones durísimas de compra de equipos para espiar desde las dependencias federales, yo creo que vale la pena tener esa información, cómo quedó ese tema al final del día. Y finalmente, yo sí creo que si nos dan toda esta información, nos permitiría también un poco revisar el tema de la lucha contra el narcotráfico, es decir, con resultados tangibles, con este tipo de política criminal o de ataque a la criminalidad, cuántas cabezas de primer nivel del narcotráfico han sido detenidas, segundos mandos, cuáles son los nuevos líderes del narcotráfico en el país, creo que vale la pena tener toda esta información para poder llevar a cabo hacia el nuevo gobierno que va a iniciar en un mes, pues poderle plantear nuevas líneas para atender esta situación tan grave y tan emergente en el país.